La salida de los Violetas a la cancha con Arvisa, Chileli, Sarabia, Lazarte, Dos Santos, Almada, Ferreri, Marrero, De Sousa, Pablo Correa y Ferraro. Bellavista con Roberano, Acevedo, Rodríguez, Gómez, Escoto, Márquez, Fernández, Tito, Silvera, Rafael, Bianchi, Chocolate, Díaz Cajar. Con excepción de Alve, defensor con todos los titulares, a pesar de que tiene que jugar el miércoles contra Vélez. El comienzo del partido, Díaz Cajar y el Rafa Bianchi, ya defensor al ataque de Sousa, por arriba del travesaño, suspirando la pelota se pierde afuera. Ahí está Chocolate, Díaz Cajar, la pelota hacia el medio, Charles Silvera y gol de Bellavista. Muy buena jugada del panameño Díaz Cajar que sabe con la pelota, bien Bellavista para definir y el gol de Silvera. La sorpresa, ese es Pablo Correa y Roberano, responde bien yendo sobre el vertical derecho. Final del primer tiempo, en el Francini, ganaba Bellavista 1 a 0. Se manda el ataque defensor y aparece el Chara Ferreri y gol de los Violetas. Ferraro gana y Ferreri a guardarla. Comenzaba a invocar defensor porque había perdido algunas chances importantes de gol según me marcaba Álvaro Santos de Radio Universal. Más de defensor arrancando con el Chara por la derecha, el centro de Ferreri, Ferraro y gol de defensor Enrique Ferraro 2 a 1. Por ese lado van a venir muchos goles Violetas, un jugador que los grandes no vieron. Lo dejaron aquí en Montevideo, estaba esperando, pero defensor que siempre observa y siempre ve, se acordó de él. Ese es el Colorado Márquez escapando de Ferreri, el remate que se pierde cerca del vertical izquierdo, el Rafa Bianchi. Sacando la pelota al medio para Díaz Cajar marca a Chilelli, no es penal. Buen arbitraje del señor Mario de los Santos, también nos decían los muchachos de Universal. Ahí se va servando Marrero, préstamela Marcelo Araujo, te lo devoraste Marrero. Y así sucedieron las cosas, porque defensor marró unas cuantas chances importantes que tendrá que mejorar en cuanto a la definición.